El mensaje va para ti José Torres y sin argüendes, sin mitotes, un mensaje que a lo mejor puedes reaccionar, meditar y de alguna manera recapacitar. En esta vez, en esta ocasión, la regaste. En esta ocasión te metiste con una persona humilde, sencilla y sabes lo peor de todo, José, es que le estás pegando en la economía. Hay que recordar que un día tú empezaste la misma historia. Una persona sencilla, humilde, que buscaste el apoyo y le pidiste ayuda a la gente, al pueblo. Y el pueblo se conectó contigo porque empezaste a ayudar a la gente discapacitada, a los homeless y hacías tus remedios y pedías ayuda. Tú necesitabas bienes de abajo. ¿Por qué ahora quieres dañarle en lo más triste? En lo económico, a una persona, a una señora que no tiene mucho dinero, que no es millonaria, está luchando día a día para llevar la comida a su mesa, para su familia, para su renta. Ella tiene mucho menos que tú, económicamente, pero a lo mejor tiene más calidad de ser humano que tú. Tú tienes que recapacitar, entender que esta vez te equivocaste, tienes que pedir disculpas, las disculpas y aceptar que cometemos errores, todos cometemos errores. Y el poder tú bajar tu ego, tu arrogancia, que andas muy creído, el entender y saber y salir a pedir disculpas, eso te hace más grande como ser humano. Bueno, la gente que está cerca de ti debería de decirte, la gente que ama y quiere a uno, le dice las verdades cuando uno la está regando. Y en esta ocasión, tú la estás regando y la regaste. Y no pienso ni creo, es una realidad. Y sabes, dos cosas que tú siempre usas cuando mientes. Siempre dices que juras y juras una cosa, que tú, a lo que se dice, tú ni crees en Dios. Y juras por lo que más amas. ¿Qué será? No sé. Y metes siempre a personas, cuando ya te sientes acorralado, siempre metes a personas, segundas, terceras, que te apoyan. Ellos también son aliados y alcahuetes tuyos. Debes de entender y recapacitar, aceptar que la regaste y te metiste con lo más sagrado, que es el alimento día a día de una familia, de una persona humilde. Es de gran desaceptar que la hemos regado. Y esta vez, tú la regaste. Y debes de salir a pedir una disculpa, recapacitar. Y si no, pues a lo mejor, la misma gente que te ha apoyado, te puede poner en el nivel donde vas a pertenecer. A lo mejor, en el piso. Porque no hay que ser uno tan arrogante. Ni hay que ser una persona que vas a pisotear a los demás. No dices que tienes buen corazón. Y si no, José, vamos a hacer una campaña 2025 para llevarte al Six Flags de San Antonio. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? Es que esto sí, ya te pasaste de cresta. El video, quieras o no quieras, se tenía que hacer y se hizo. Ahí comparte y veo tus opiniones. ¿Hacemos la campaña para Six Flags o qué rollo? ¡Saludazos!